Una de mis metas para el 2024, para este podcast de teoría, que está bien igual a la gran puta, era sentarnos con gente que supiera un poquito más que nosotros. Así que yo encontré a este pana, yo me puse a hacer mi research, cabrón. Yo pegué a meterme en LinkedIn, algo que nunca, cabrón. Y en Instagram, yo no sé ni por dónde. A leer el resumen. A leer el resumen y a buscar personas que fueran expertos en ciertas materias, arqueólogos, qué sé yo, qué carajos más científicos. Y llegué a este pana, que es un biólogo marino. Y yo dije, papi, nosotros somos unos presentados del océano. Queremos saber un poquito más. Así que traje para acá, papi, a Giovanni Guzmán, la bestia. Bienvenido, bro. Muy gracias, en verdad, muy gracias por tenerme aquí. Mira, ok, tú estás claro de que en el océano pasan cosas raras. Sí, ¿no? Como que ahora mismo, por ejemplo, nosotros los seres humanos, ¿verdad? Conocemos como un 5% realmente de lo que es el mar. So, hay un montón de cosas que literalmente todos los días siguen saliendo nuevas. De que la gente no sabe y que se sigue explorando y que se sigue conociendo, etc. So, hay un montón de cosas por descubrir, bien cabronas, que faltan literalmente. ¿Y tú crees en la sirena y esa vuelta? ¿O tú al haber estudiado tanto, pues como que dices, eh, eso puede ser un delfín o un delfín? En verdad, pues obviamente cuando ya uno está más dentro del campo, ¿verdad? Pues uno se va más por descubrimientos que realmente se hayan hecho. Por lo que hay ya. Ajá, en cuanto a lo que uno cree o no, ¿verdad? Y hay un montón de cuentos mitológicos, como por ejemplo la sirena, Atlantis, ese tipo de cosas. Que son cosas que, aunque arqueólogos realmente sí se, como quien dice, dedican su vida a buscar este tipo de cosas y ver si encuentran alguna información. La realidad es que hasta ahora la prueba nunca ha sido bien precisa, ¿verdad? O clara en algo parecido a eso. Pero nunca se descarta, bueno. Yo soy full creyente de que un montón de cosas, por más que se las hayan inventado, de algún lugar la sacaron, ¿me entiendes? De algún lugar lo sacaron, de algún lugar vino ese pensamiento, esa imaginación. So, si pasara, por ejemplo, que descubrieran que full full había en sirena o que, por ejemplo, Atlantis realmente fue real o algo, por ejemplo, así, no me sorprendería dentro de todo. Obviamente me gustaría leer y ver cómo fue que lo descubrieron y adentrarme adentro, pero no me sorprendería realmente. Pero el dato que tú dices del 5%, yo pienso que, ¿me entiendes? Como que es tan poquito lo que sabemos. Sí, que podría ser. Que podría ser cualquier cosa. No es solamente Atlantis, pero se puede descubrir cualquier cosa. Y el triángulo de las Bermudas, ¿tú piensas que el mar tiene mucho que ver ahí? Ahí lo que pasa también son como los campos electromagnéticos del planeta, los que influyen un poquito más en cuanto a las cosas, por ejemplo, que han pasado, de los aviones que se han perdido, que se han caído, etc. Pero igual, igual, igual como que, ¿cómo te digo? El mar es bien raro, ¿verdad? Entonces, tiene como que ciertas áreas donde hay mucho más, por ejemplo, frecuencias electromagnéticas que otras. Y pasan cosas raras, hermano. Yo realmente, eso es otro lugar que, por ejemplo, que también es más mito que nada, ¿verdad? Pero igualmente, hay sus dudas por ciertas cosas que han pasado. Ok. Sobre el día que encuentren algo de que es real. Pero yo entiendo lo de los aviones, porque lo de los aviones, pues está bien, pues hay veces que si el tiempo como que no está muy bueno, tú te tienes que dejar llevar por los instrumentos. Si los instrumentos no están, pues está el chabau. Exactamente. Pero ¿y los barcos? Ahí es que vienen las sí, sí. ¿Me entiendes? Como que hay un montón de cosas que se han desaparecido ahí y como que no es casualidad. También hay lugares en el mar, por ejemplo, que se encuentran muchas corrientes, ¿verdad? De otros lugares y son unos puntos específicos, ¿verdad? Y estos lugares, pues son difíciles de... De navegar. De navegar. Entonces, ir ahí y hacer, por ejemplo, un estudio de ese lugar es casi imposible. A menos que no coja un buen tiempo, ¿verdad? En el mar. Pero son lugares que son bien fuertes normalmente para poder estar en esos lugares. Pero hay barcos que por obligación, por ejemplo, que tienen cargas, que tienen que ir de un país a otro, etcétera, pues tienen que pasar por esos lugares que han pasado este tipo de accidentes, pero que realmente saber si hay algo más fuera de lo normal ahí, pues es difícil, obviamente. Es bien difícil y va a coger un tiempo. Pero si algún día lo encontraron, no me sorprendería para nada. Ya, ya. ¿Y cuál es el susto más cabrón que te has pasado? En el mar, tú dices. En el mar en general. Yo creo que con animales, ¿verdad? Como que a veces uno en el mar, por ejemplo, cuando yo estoy ahí me gusta mucho el mar abierto. Yo hago mis tours y este tipo de cosas en lugares que son bien poco profundos, que son el mar un poquito calmado, pues para que las personas estén cómodas, ¿verdad? Dentro de todo. Pero si tú me preguntas a mí lo que yo haría todos los días de mi vida, irme a mar abierto a ver cosas random. Y la realidad es que tú encuentras cosas random con comida. Ok. Como que tirando comida. Y llegan. Y llegan cosas random. Eso es una. O dos, buscando. Eso es mi miedo más grande. Ya, ¿verdad? De verdad. Eso sí. El otro es como que buscando, por ejemplo, pajareras. Las pajareras te ayudan mucho porque cuando hay pajareras, por ejemplo, pájaros tirándose a tratar de comer, quiere decir que está pasando algo ahí. Que hay allí. Y ahí es que, por ejemplo, yo encontré un tiburón ballena en Puerto Rico siguiendo pajareras. Yo he encontrado un montón de animales en Puerto Rico solamente porque sigo las pajareras y pues tengo, por ejemplo, un dron y ese tipo de cosas que me ayudan, ¿verdad? A verlo. Pero haciéndome la pregunta, cuando yo estoy en el mar y estoy en mar abierto y, por ejemplo, yo soy más fan de los tiburones dentro de todo, pues cuando yo, a propósito, estoy buscando tiburones en mar abierto, la mayor parte de esas especies de tiburón que tú ves ahí son tiburones que es la primera vez que te ven. So, su interacción, esa primera interacción es fuerte. Curiosidad. Es bien fuerte. A veces, por ejemplo, yo tengo un video que yo estoy, por ejemplo, nadando y viene el tiburón a toda velocidad desde el fondo. ¡Uy, cabrón! Cabrón, claro que es cagante, bro, pero... ¿Qué tú haces? ¿Cómo...? Yo no te diría que me asusto, ¿verdad? Porque por el tiempo que llevo ya en el agua sé más o menos cómo va a ser su behavior y sé más o menos qué hacer dentro de qué, para evitar una interacción, ¿verdad? Que no quiero. Pero de que te acelera el corazón, te mete adrenalina un montón, porque ellos tienden a venir bien rápido. Yo lo explico también en un buen video. Ellos vienen bien rápido y ya cuando están justo frente a ti, voltean para mirarte, para ver qué tú eres. Y es obviamente también un comportamiento de... Defensa, me imagino. No de defensa, como de... Curiosidad. No, de dejarte saber que él manda ahí más que tú, ¿me entiendes? Como de... Ok. ¿Cuál es la palabra que no me está saliendo? Territorial. Territorial. Eso es un comportamiento territorial. O sea, yo voy a donde a ti, te voy a enseñar mi cuerpo, estoy pasando y te estoy mirando, para que sepas que aquí el que manda soy yo, ¿verdad? Porque hay comida también. La comida que está por ahí, me la voy a comer yo, no te la vas a comer tú. Entonces, como que es el flow de ellos. Claramente, hay ciertas cosas que cuando uno está en el agua hace, ¿verdad? Este, mantener tu distancia, usar tus piernas en cuanto a protección, cuando viene un tiburón, este, nunca sacarle la vista. Hay un montón de cosas, pues, que ya yo sé que uno hace y, pues, eso me da mucha seguridad a mí cuando estoy en el agua, ¿verdad? Con los tiburones. Los que he estado tal vez con más de 25 especies diferentes de tiburones, con las más peligrosas, tiburón, este, tigre, tiburón, toro, etcétera, y nunca he tenido una interacción errónea ni nada de eso. Claramente, siempre mantengo mi distancia, siempre hago las cosas que se deben de hacer cuando estás con un tiburón, plus, siempre que veo un comportamiento raro, salgo del agua. Como que yo no tengo miedo, pero sí respeto, ¿verdad? So, cuando estoy en el agua y veo que hay una interacción que está un poquito rara, veo el tiburón actuando de una forma rara, porque hay muchos tiburones y está la cosa fuerte, yo soy el primero que salgo del agua, respeto ese espacio, me muevo a otro lugar y busco otros animales. ¿Y tú no has visto un tiburón float joss? O sea, un tiburón blanco enorme de esos que tú dices, anda, ¿un qué? No, un tiburón blanco, sí, el de joss. Pues no, no he visto tiburón blanco, es la única especie realmente que me falta dentro de las que realmente quiero ver. Ok. Porque no era tan supporter o no apoyaba tanto tal vez verlo en los cages, ¿verdad? Y es como que la forma más fácil realmente de verlo. Y como no apoyé eso en el momento que se estaba pasando, después cuando dije, mira, para el carajo, por lo menos me voy a dar la oportunidad de por lo menos verlo, ¿verdad? Aunque sea una vez, aunque no lo apoye y después busco mis formas de cómo lo puedo ver yo en otra parte. Perdón, ¿qué te interrumpa? Pero ¿por qué tú no apoyabas eso? ¿Eso es un tipo de maltrato? Bueno, es un tema controversial, ¿verdad? Como que yo tal vez puedo tener un punto dentro de por qué no me gusta y hay otra gente que me puede decir, no, eso no es así, ¿verdad? Pero dentro de lo que yo lo veo, es un cage, ¿verdad? Y tú estás tirando carnada, perdóname, tú estás tirando carnada como con una caña de pescar y la estás alando al frente de la caja, ¿verdad? Entonces el tiburón viene a toda velocidad y en la mayor parte de las veces esto no sale casi nunca, ¿verdad? Excepto cuando se mete en full ahí dentro de la... Algaro. ¿Lo han visto? Sí, claro que sí. Entonces, pues tú lo que estás provocando obviamente es una alteración de comportamiento bien grande del tiburón que puede causarle obviamente daño al tiburón como tal. Ok. Igualmente a las personas, ¿me entiendes? Como que la reputación de los tiburones puede cambiar un montón en cuanto a que se meta en un cage de eso porque está tratando de salir muerda a alguien, ¿verdad? Por la situación en la que está. Entonces, obviamente la reputación del tiburón ahora mismo es horrible y tú añades eso por encima, es peor. Plus, no hay tantos tiburones blancos en el mundo realmente, no quedan muchos y los pocos que quedan los estás maltratando, entre comillas, ¿verdad? Hay otras personas que pueden pensar diferente a mí, está súper bien, ¿verdad? Yo no digo que lo que estoy diciendo es correcto, pero esa es la forma en la que yo lo veo. Ok, ok, entiendo. Sí que estás cucándolo, estás como que vente, cabrón, para que si pasa algo, ¡ah! ¡Mira lo que me hizo! Pero cabrón, estás ahí puyándolo para que haga algo. Le estás cambiando su comportamiento por completo y los estás forzando a que se acerque a un lugar que él puede chocar, se puede encajar. Y que no es natural, no es natural tampoco esa interacción. No es natural. Mary, ¿y los calamares gigantes? Entonces, fíjate, no he visto, pero sí tengo un amigo que estuvo en un área donde habían, y cuando se mueren, literalmente flotan, y mano, tú te puedes casi acostar encima de ellos, como que es absurdo, es absurdo, pero son animales que tienden a vivir súper profundo, ¿verdad? Que no son animales que estamos, ¿cómo te digo? Acostumbrados a ver en lo normal, ¿verdad? Entonces son animales que son bien, bien interesantes. No sé si han visto un calamar de los chiquitos de casualidad por ahí. Le han visto cómo cambian los colores, es una cosa absurda. Es como, ¿cómo te digo? Es como un alien, literalmente, es como de otro planeta. Los colores que ellos pueden encender y no pueden encender. Y eso es como un mecanismo de defensa. Exactamente, es como el pulpo. Es como un tipo de camuflaje, es un mecanismo de defensa, y realmente son animales que dentro de como los vemos son bien inteligentes. Uno piensa que no, pero son animales que son bien inteligentes. ¿Y qué tú piensas de la teoría de que supuestamente los pulpos es como que la prueba es un animal más grande de que hay alien? Por eso mismo del camuflaje, y que cabrón, tú lo ves, y es más o menos como dibujan a los alienígenas. Yo a ello quiero decir, yo creo que si hay algo en el planeta entero, más cercano a un alien, es un pulpo. ¿Cómo pueden cambiar de colores? Este, lo inteligente que son. No sé si han visto cómo ellos se meten en frascos, cómo ellos cambian sus colores, cómo ellos, ¿sabes? Son animales demasiado inteligentes. Entonces, cuando tú los ves, por ejemplo, también, no confían tanto en nosotros los pulpos, a menos que tú no estés un rato ahí bregando con ellos. Muy bien, muy bien, pulpos. Yo tengo uno. Yo tengo uno que cuando yo veo mis tours, siempre está en el mismo lugar. Tiene como su propia cuevita ahí. Ok. Y es bien cool encontrar una cueva de pulpos porque es bien particular. Cuando tú ves esto, en cualquier lugar del mundo que lo veas, hay un pulpo ahí. Y es que tienen un montón de shells, como de estos caparazoncitos abiertos de la almeja y eso. Ajá. Y las ponen justo al frente de donde están ellos metiéndose o escondiéndose o donde es su cueva. Uno, porque comen, ¿verdad? Y lo dejan ahí. O dos, porque le gusta coleccionar dentro de su comportamiento. Ah, bueno. Esos son los NFT de los pulpos. ¡Diablo! Esos son como su decoración. Le gusta. A veces cogen vidrio, a veces cogen cosas brillantes de colores y las ponen justo frente y organizadas. No es que las tiran al galete random. Tú lo ves organizadito, súper lindo. Obviamente, obviamente, el mar las mueve, etcétera. Ajá. Pero cuando tú estás en un lugar como, por ejemplo, donde yo estoy, que el mar no se mueve tanto, etcétera, tú ves estas cosas bien organizadas y está súper cool. Y es bien fácil. Tú estás nadando, ves un montón de almejas abiertas, ves cosas bien brillantes y ves que hay una cueva, ahí hay un pulpo. Duro. O había un pulpo. O una cueva de pulpo. Un squidward. Y normalmente cuando te metes, normalmente cuando miras, está un pulpo ahí. Duro. Y ¿qué se sabe del pensamiento, del cerebro de los pulpos? Como que ellos tienen algún tipo, tienen que tener algún tipo de razonamiento. Como que si están coleccionando y están tomando la decisión de, ah, mira, qué cool esto, déjame ponerlo aquí. Como que tiene que haber alguna razón. Sí, déjame poner esto en un orden. Uy, a veces se ve cabrón y me voy a esconder aquí. Y si viene gente, me voy a cambiar de color. Me voy a cambiar de color. Realmente yo de pulpos como tal, no soy como que súper full experto. Pero sí sé que dentro de los animales, son de los animales que más sienten, que más realmente razonan. Y son de los animales literalmente más inteligentes, como estamos hablando. Y realmente un pulpo, estar al lado de un pulpo, tú lo sientes. Como que, por ejemplo, cuando yo veo los pulpos, cuando yo veo ese que siempre voy y ya me cojo un poquito más de confianza y sale, cuando yo vuelvo, se esconde y qué sé yo qué. Estoy tratando de que algún día salga para hacer un videíto y ver desde, porque lo tengo desde el día uno desde que no salía. Ahora está saliendo. Y quiero que en algún momento tal vez venga donde mí. Pero vamos a ver. Pues son animales que como que también te tienes que ganar su confianza. De que tienen un nivel de razonamiento súper grande, lo tienen. No hay duda. Pues obviamente hay que ver dentro de estudios, etcétera, porque todo es por data, todo es por tener cosas, ¿verdad? Que es válida para poder ponerle un estudio, más que nada. Pero de tu interactuar y ver cómo él actúa, tú sabes que tiene un montón. Hay algo ahí. Sí, tiene un montón. Definitivamente tiene un montón. Y tú, más o menos, ¿tú grabas con un iPhone o tú tienes una cámara de agua? Tengo tres cosas que grabo dependiendo del día. Puedo grabar con un iPhone, tengo GoPro y tengo mi propia camarita profesional que normalmente la meto en un housing, ¿verdad? Y que es un súper caro, me da la madre de los housing. Y pues con eso también grabo dependiendo qué día, cómo esté la visibilidad, etcétera. ¿Pero le tienes un housing al teléfono o tú lo sumerges ahí? ¿Pero le tienes un housing sin sito al teléfono? Ah, está, está. Esa era mi duda, ¿cómo que será? Porque es disque splash proof y no sé cuánta profundidad puede llegar, pero no lo confío. No te creas, hay gente que se mete con los iPhone 14, 15 al agua de una sin cover. Ah, fue. En mis tours. A mí todo el mundo, random. Yo digo, mira, yo no lo hago, pero si tú lo hacen y tiran videos, cabrones, lo ponen después en arroz y ya. Claro, claro. No, cabrón. No me atrevo, no me atrevo, no me atrevo. No se moja con gota y mueven la mala. Ajá. Literal. A veces le cae una llovinita y yo estoy en la mala también. Me pasa igual. Mary, ¿qué piensas de los megalodones? ¿Tú crees que eso existió o eso es un mito bien loco? Pues mira, en los megalodones hay un poquito más de evidencia. ¿Por qué? Porque se encuentran los dientes, ¿verdad? Mayormente se encuentran los dientes fosilizados y algo que no se encuentra una vez, se sigue encontrando a cada rato. Tú encuentras en Florida, déjame ver si me acuerdo exactamente la razón por la que es, pero en Florida hay un lugar donde tú vas y encuentras fósiles de estos tiburones. Entonces la gente literalmente se pasa casi todos los días buceando, sacando todo el sedimento del fondo y a cada rato encuentran uno que otro diente de megalodón. ¿Cuánto vale el diente de megalodón? En verdad, es que como se encuentran bastante, no es tan caro. A mí me regalaron uno en estos días y yo creo que el precio de venta de ella eran como 50, 60 dólares. Ah, pero no. Como con grandes. Coño, una ventadura completa son un par de pesos. ¿Y crees que hay una posibilidad de que todavía existan? Pues hermano, tú sabes que como está pasando ahora, que por ejemplo el calentamiento global, etcétera, hay especies que se han movido hasta el más profundo, hay especies que se han movido hasta el menos profundo o que, por ejemplo, están llegando a lugares donde antes no estaban. Yo diría que sí existe una posibilidad de que tal vez hayan cambiado su profundidad, ¿verdad? Y estén en lugares mucho más profundos donde nosotros no los veamos. Uy. Pero obviamente a ciencia cierta, eso es yo dentro del pensamiento de pues conozco un poquito del océano y sé que los animales se han ido moviendo, escondiendo, tratando de cambiar su comportamiento normal para poder adaptarse a un mundo cambiante súper rápido porque ahora mismo la temperatura del agua está cambiando súper rápido, están cambiando por ejemplo la química del agua está cambiando bien rápido, un montón de cosas que están cambiando. Y el tiempo que tienen los animales realmente para poder ajustarse es bien poco, entonces tienen que ir moviéndose rápido, ¿verdad? Entonces pues llevan muchos años en eso y de verdad no me sorprendería, no me sorprendería tampoco. Pero cabrón, yo creo que la gente no sabe. Tú lo dices por la móvil. El tamaño. No, porque he visto fotos y yo cada rato me meto, cabrón, presentado que soy a buscar comparaciones de tamaño. Contra un tiburón blanco lo has visto. Cabrón, tiburón blanco que es enorme, es una jodienda así y esa pendeja. Es como 50 pies, ¿verdad? Es como el tamaño de este estudio, más o menos. No tanto. La mitad. Porque un tiburón blanco, por ejemplo, puede llegar a medir hasta 30 pies, ¿verdad? Que eso es lo más grande que lo han visto y son gigantes. Sí, a tres. Este, pero sí, el megalodón creo que, no me acuerdo exactamente el número, pero creo que alrededor de 50, 60, absurdo. ¿Cuántos pies hay de esa pared, aquella pared? Tampoco son 80 pies, cabrón. No, pero por ahí como 60 pies. Es verdad. Pues un megalodón sería así de grande, ¿me entiendes? ¿Cabe aquí? Probablemente, digo. Sí, cabrón. Digo de que cabe, no por la puerta, pero de que cabe, está por ahí. Cabrón, podríamos hacer un podcast adentro de un megalodón. ¿Qué es lo más grande que tú has visto en el agua? Vi, bueno, fuera del agua, porque no me llega a tirar, vi una ballena azul que es el animal más grande del mundo. Yo le estaba diciendo al Fredo ahorita que, cabrón, yo no podría, cabrón, me cago. Pero no me tira el agua, pero si la vida fuera y era absurdo, era como tener literalmente, qué sé yo, un truck de estos gigantes al lado tuyo saliendo así. Uy, cabrón. Y aquí en Puerto Rico tú has hecho un par de videos de cosas que nunca se han visto. En Puerto Rico. En Puerto Rico. Y yo nunca había visto este, bueno, Orca, ¿verdad? Nunca había visto. Es la primera vez que vi un video tuyo. ¿Es normal? Este, mira, yo, por ejemplo, cuando yo vine a APR, como que yo siempre, ese fue como que mi inspiración mayor. Yo dije, yo voy a coger todas las cosas que yo siempre veía y no grababa nunca porque no tenía una cámara, ¿verdad? Y las voy a empezar a enseñar porque aquí hay un montón de cosas en el agua que nosotros tenemos que la gente no tiene ni idea. Ni sabe. Y que en otros lugares del mundo la gente va por montones a ver cuando aquí las tenemos. Y yo dije, pero ¿y cómo va a ser? Entonces, como que esa fue una de, siempre ha sido una de mis misiones eso mismo, poder ver cosas aquí que tal vez otra gente ha visto pero no ha podido documentar. Y documentarlas claramente dentro de todo, pues, con la calidad mayor posible para que la gente las pueda ver, apreciar dentro de todo, ¿verdad? Y ahí fue que empecé a ir, pues, cumple mi cámara y otras cosas. O sea, pero cosas que he visto en Puerto Rico así, la más grande, pues, fue un tiburón ballena. Un tiburón ballena, brother, es gigante. Enorme. Este, que vi aquí en Puerto Rico. Y ahí tú estabas en el agua. Sí, ahí estaba en el agua. Ya. Para eso, no, no son, ¿cómo te digo? Comen plankton y... Sí, son filtradores, son filtradores, que su alimentación es mayormente plankton y eso. Y los tiburones ballena, la gente piensa que no tienen dientes. Sí tienen, ¿verdad? Pero son unos dientes pequeños y son más, los usan para aparearse. Ok. Para poder, entonces, aparearse con otro tiburón ballena, mordiendo, entonces, aleta. Pero no para morder a alguien, realmente. No te harían daño nada más. Pero si te chupan sin querer. ¿Un tiburón ballena? Nacho, sí, pues, hacen como que tragan así toda el agua y si te llevan rena. Una succión grande. También, dentro de que, por ejemplo, su boca es bien grande, realmente donde, como su garganta, como por decirlo así, es un lugar bien pequeño. Entonces, sí, tal vez cabría en su boca, pero no es que te puede tragar y llevarte al estómago. Sí, sí, sí. Pero, oye, pudiera pasar. Y hay animales, por ejemplo, como los brideswell. No sé si se sabe lo que son los brideswell. ¿Has visto estas ballenas que de repente hay como muchos peces y vienen y abren la boca y con todos los peces de uro? Ah, exacto. Eso, una ballena que es bastante peligroso, esa interacción en cuanto a que tú cabes dentro de eso, tú te puedes meter. Es absurdo. Pero cuando yo estoy en México, yo tengo un tour en México que llevo gente a México a ver la corrida de sardinas. Ok. Y en la corrida de sardinas, que es bien común que aparezcan estos brideswells y vienen de la nada. De repente. De la nada. Tú estás viendo la bola de sardinas ahí, estás viendo, qué sé yo, los dorados, los marlins, los lobos marinos comiendo, estás súper cool y de repente viene una ballena de esta y se come la bola completa. Hay un video, hay un video de una, no sé si es un tour, estaba en kayak, entonces la ballena, pasa eso mismo, la ballena sale con la boca abierta y papi se llevó enredado el callar con toda suerte que no cayeron adentro, pero le metí un bimbazo y salieron andando para el lado. Cabrón. No me imaginas cómo se cae adentro. Hace un susto, cabrón. Y otra cosa que yo he visto que hacen es que se ponen, yo creo que estos son las ballenas humpback whales, que abren la boca y se quedan con la boca abierta. ¿Qué está pasando ahí? Sí, pero normalmente los que abren la boca son los filtradores, ¿verdad? Y lo que están haciendo es cogiendo agua, ¿verdad? Que toda el agua pase y en la agalla se va quedando todo lo que es el pláncton, ¿verdad? Entonces ahí ellos van alimentándose más que nada. Por eso tú los ves que abren la boca y como que hacen un movimiento con la garganta, ¿verdad? Como con esta área. Y lo que hacen es empujando el agua, empujando el agua para que sigan pasando galones y galones de agua dentro de todo. Ellos se van quedando con lo que es comible, lo que es realmente... Básicamente, exacto, filtrando el agua para cogerlo de adentro. Pero ¿sabes lo que te digo? Que se ponen así como en la superficie, como vertical. Como vertical, sí, sí. Eso es lo que hacen, eso es lo que hacen. Qué loquera. Alan, los otros días vi un video también de una gente que estaban buceando y estaban en un arecife y hay un terremoto mientras ellos están debajo del agua. Lo vi. Eso está bien loco. ¿Tú nunca has experimentado algo así? Yo no, porque ellos tienen que haber estado buceando obviamente bastante hondo, primero que nada. Y yo no hago tanto buceo. Yo soy más de... Yo hago buceo, no es que no hago buceo, pero no hago tanto buceo. Yo soy más de estar más en la superficie y ver especies un poquito más pelágicas, que eso es más como de mar abierto, ¿verdad? Ajá. Que buceo, que es más pegado al fondo y ese tipo de cosas. Son dos cosas diferentes. A mí me gustan las dos, pero prefiero un poquito más estar libre. Porque no soy tan... No me gusta tanto tener un tanque. Peso, el peso. Me limita el tiempo, porque tú tienes un tanque buceo. Puede estar, por ejemplo, una hora. Entonces, ver si estás con nada, que puede estar todo el día si te da la gana. ¿Verdad? Todo eso. Yo soy más fan de no tenerlo, pero si hay veces que lo tengo que tener, me lo pongo, tú sabes. Pero no, nunca he experimentado algo así. Me encantaría. Realmente, dentro de que sería un poquito scary, ¿verdad? Porque tú estás viendo como si hubiera un... Este... Ese movimiento completo de arena que está subiendo y todo moviéndose. Pues tiene que ser súper... Literal, el agua está quieta y todo moviéndose abajo. Uy, carajo. Es una sacudida bien loca. ¿Qué es lo más peligroso que tú crees que tiene el mar? ¿Qué tiene el mar peligroso? Sí, en cuestión de animales o qué sé yo. Bueno, de animales, de animales. Ajá. En la horca. Es como el rey del océano realmente. Por ejemplo, como que no hay así reportes de otros animales comiéndose horcas, ¿verdad? Lo que hay son reportes de, por ejemplo, tiburones blancos, que se creía antes que era el rey y entonces las horcas se los comen los tiburones blancos. Y yo he visto que juegan con la... O sea, son... Es otra cosa, ¿me entiendes? Ellos saben que están hackeados. Es que, por ejemplo, lo que pasa con un tiburón blanco es que un tiburón blanco, no es que todo el tiempo, ¿verdad? Pero la mayor parte del tiempo está solo. Las horcas tienden a estar en grupo y su comunicación es algaro. Y más cuando van a consumir algo cuando tienen una presa, ¿verdad? Ajá. Entonces, como que esa coordinación que ellos tienen, tú los ves cuando van a cazar y ellos no parecen que van a cazar. Ellos están súper chilling, ellos están vacilando contigo. Como que se les hace bien fácil. Si ellos quieren hacer algo contigo, es súper fácil para ellos. Entonces, ellos no están ajorados. Me pasó en la ventana en México que vimos un grupo de orcas y queríamos nadar con ellas y todo, pero las vimos como que estaban como que enfocadas en algo. Iban demasiado de muy rápido y sin cambiar el rumbo hacia una dirección. Ok. Y las dejamos quietas. Nos tiramos creo que una vez o dos con ellas, pero después vimos como que no nos estaban haciendo caso y pues pichamos, no nos esforzamos tampoco la interacción. Ya. La seguimos y cuando nos dimos cuenta estaban detrás de unos delfines. Ok. Entonces, fueron a cazar los delfines y tuve ya los delfines. A la armilla. Y ellas súper relax, pero súper relax. Como que, y tú las veías que ellas estaban empezando a dividir. Una se iba por aquí, otra se iba por acá. Como para la emboscada. Sí, claro. Porque ellos saben que el delfín en algún momento va a seguir tan rápido, tan rápido que se va a cansar. Y va a llegar un punto donde ellas van a estar poco a poco alrededor de ellos y ya no tienen break, ¿me entiendes? Ya, boludo. Pero es verdad que ellas son como parte de la familia de los delfines. Sí, sí. Lo que son cetáceos, ¿verdad? Dentro de los mamíferos hay como que se dividen en cuatro ramas lo que son los mamíferos. Están dentro de los mamíferos están los cetáceos. Cetáceos tiene ballenas y tiene delfines adentro de ese grupo, ¿verdad? Y mucha gente hay como que una, ¿cómo se llama eso? Como una controversia que si las ballenas son delfines, que si los delfines son ballenas, pelean por eso. Pero realmente las orcas son delfines, no son ballenas. Pero cuando tú miras a ver cómo se dividen en grupos taxonómicos que son más o menos por lo que comen, etcétera, están las ballenas, están los cetáceos, están las ballenas y dentro del grupo de los cetáceos se dividen entre ballenas con dientes o ballenas sin dientes. So, baleen whales y turet whales, ballenas con dientes. So, los delfines están dentro del grupo de ballenas con dientes. Por eso es que la gente dice, ah, pues las ballenas son delfines. Obviamente ya cuando empiezan a mirar las familias y se empiezan a dividir, pues ya ahí hay unas características que son diferentes y pues por eso es que realmente se dividen, ¿verdad? Entre delfines, ballenas, etcétera. Ok. Pero si lo miras a una grande escala, pues delfines son ballenas. ¿Qué tú crees de las orcas en cautiverio? Lo peor que existe, brother. Lo peor que existe y lo menos, de todos los animales, obviamente todos los animales son importantes, todos los animales no deberían de estar, ¿verdad? en cautiverio. Pero las orcas dentro de todas ellas, la cantidad de distancia, ¿verdad? Que ellas pueden viajar en un día, es absurdo. Y tú las estás confinando en un espacio bien pequeño. Y sus sentidos, ellos sienten mucho más que nosotros. Si para ti, por ejemplo, sería una tortura estar, por ejemplo, encerrado aquí toda tu vida, imagínate una orca. Y que son animales... Es una tortura. Es realmente una tortura. Y son animales sociables, o sea, que están solos y se van en depresión. Son animales que dependen de estar en su grupo. Ellos tienen ya como una comunidad en mano. Entonces, lo más triste no es eso. Yo pienso que lo más triste es que tras que abusaste de ella toda su vida, cambiaste su vida, etcétera. Cuando se pone mala la cosa, las dejan. No sé si han visto... Que las devuelven. No, no, no. Las dejan tirar en un tanque de... En un tanque y se vuelven locas. Se empiezan a dar cantazos por las cosas. Hasta que se mueren, literalmente, depresiones. Ellas sufren depresiones y un montón de cosas que es bien triste, brother. Es como un maltrato. Es como un maltrato extremo realmente a los animales, que no se ve así por la gente y la gente va así, brother. Pero si es evidente ya que esto es así, ¿por qué lo siguen haciendo? ¿Por qué la gente lo apoya? ¿Por qué algo que puede...? Bueno, es que acuérdate que todas esas cosas van a depender de legislación, ¿verdad? Y cómo cada país quiera llevar sus partes. Obviamente hay países en el mundo, hay un montón de países en el mundo que está prohibido tener una orca en cautiverio, ¿verdad? Para el disfrute de las personas. Todavía en Estados Unidos no se ha logrado. Esperemos que con pruebas científicas, evidencias científicas, que es con lo que se puede batallar este tipo de cosas. Por más que sea obvio, ¿verdad? Porque uno lo ve súper obvio, es como que imposible. Esperemos que eso llegue a su fin, ¿verdad? Eventualmente. Y, oye, estamos hablando de las orcas, pero también hay muchos otros animales que tienen cautiverio que no deberían. Y la caza también. Yo vi un documental que cazaban un montón de, no sé qué tipo de delfinera o unas ballenas, este, que era una masacre, bro, era una masacre. Toda la playa estaba roja, de sangre y... Sí, eso se llama, eso se llama la masacre de la Isla Faro. Algo así, algo así. Faro Island, eso es cerca de Island. Y eso es una época del año que estas ballenas vienen cerca, o delfines vienen cerca de las costas, este, y los pescadores vienen, aprovechan y las manan. Ellos tienen su punto de que hacen eso solamente una vez al año, de que ellos realmente lo consumen, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero al mismo tiempo sigue siendo una masacre a especies que, que malo, que realmente... Mantienen un balance, me imagino. Son importantes en el ecosistema, bro, son importantes en el ecosistema. Entonces, tú estás haciendo, sabes, si tú, tú estás haciendo literalmente un daño mucho más grande del que tú puedes hacer para consumir algo. Entonces, no, no... Yo personalmente no le veo el balance, no le veo el font, no le veo... Algo cultural también es lo que pasa, ¿me entiendes? Ellos lo llevan haciendo desde hace un montón de años. Obviamente, ahora se sabe porque hay redes sociales, ahora hay un montón de cosas que, pues, la gente lo puede ver. Pero si tú miras ahora mismo, hay un montón de gente diciéndote, no vayas para Islandia, no apoyes ese tipo de cosas, no vayas a los Faro Island, porque, no sé si alguien ha visto fotos de Faro Island, eso es un lugar de los lugares más lindos del mundo, 100%, muy, 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 muy. Pero tienen este problema que no lo han podido resolver y es cultural y es bien difícil quitarlo. Ok. ¿Qué tú piensas de que supuestamente NASA empezó a estudiar el océano y vio algo tan el garete que entonces fue que decidió, espérate, ¿te cagaron para el carajo del océano o voy para el espacio? ¿Tú has escuchado eso? No lo había escuchado, fíjate. Pues, hay una teoría de que supuestamente NASA empezó para adentro, como aquí en el planeta y se metió al océano como que bien profundo a unas áreas que no estaban exploradas bien todavía y vieron algo tan loco que ahí fue que hicieron el switch y, ok, no, que vamos para la luna, vamos a chequear las galaxias. Y empezaron a buscar cómo podían tal vez vivir en otro lugar. Supuestamente. Que yo creo que ahora retomaron otra vez el océano. ¿Sí? ¿Sí? No sabía. Pero es más peligroso explorar el océano que explorar el espacio. O sea, se sabe más del espacio que del mar. Pero ¿qué podría haber pasado? Como que tú que sabes, como que tienes toda esta información del océano y las especies que hay. Hay un montón, pudieran haber un montón de teorías, ¿verdad? Claramente también, mientras más adentro tú te metes, por ejemplo, del núcleo de lo que es el planeta Tierra. Ajá. Este, hay ciertas cosas, hay ciertos químicos y hay ciertas cosas con las que tú nos quieres bregar, como por ejemplo, estoy olvidando el nombre de uno de ellos que lo producen las vacas. El metano. Ajá, exacto, el greenhouse effect. Yo no sé si ustedes han escuchado que en el mundo han habido cuatro o cinco extinciones masivas donde murieron la mayor parte de los animales y empezó de nuevo y volvieron a morir la mayor parte. Ajá. Pues cada vez que buscan uno de ellos fue, por ejemplo, por un meteorito. Exacto. El de los dinosaurios, etcétera, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, buscan qué fue lo que está constante en todas esas, en cada una de ellas, que fueron cosas diferentes, tiene que ver con metano. Que el océano empezó a producir lo que es metano y esto en el aire es imposible vivir en un planeta que tiene estos niveles de, ¿verdad? Que está el metano en el aire. Entonces, eso pudiera ser una de las cosas que encontraron como que, mira, espérate, que hay un montón de metano que va a estar explotando o llegando a la superficie en cierto punto. Claramente no es una ciencia cierta, ¿verdad? Pero pueden haber muchas teorías de muchas cosas que encontraron, ¿verdad? Y ahíéndose un poquito más al core de lo que es la Tierra, que lo va a encontrar más cuando te estás metiendo al mar, ¿verdad? Son profundidades mucho más. Hay una teoría que dice que en el Triángulo de las Bermudas lo que derribaba los aviones que estaban volando en ese momento eran burbujas de metano. De metano. Que cuando el motor absorbe eso, pues el motor falla. Entonces, pues ahí mismo quedaban los aviones, no había break. ¿Me entiendes? Hay una teoría también que eso, que justamente cuando estaban pasando en formación los aviones, hay muchos que han desaparecido, pero hay uno bien famoso que había contacto con ellos y era una formación de tres aviones que estaban en Florida hace tiempo. Creo que es de la Segunda Guerra Mundial. Y se dice que ellos estaban volando bien bajito en el agua, cogieron una burbuja de metano y ahí mismo quedaron. No había break. ¿Pero y qué es la que hay? ¿Cómo? ¿Eso se ve? ¿Tú puedes ver una burbuja de metano? No, eso es invisible. No, es que es invisible. Pero había videos en el documental del... en el fondo del mar, de esas burbujas saliendo. Supuestamente todos los días, en algunos lugares del mundo van saliendo, pero son proporciones bien pequeñas. Ok. Que tal vez no nos están afectando tanto. Pero si eso se llegara a celebrar en un futuro, ¿qué es lo que se cree que pasa cada vez que hay una de estas extinciones masivas del planeta? ¿Verdad? Pues se cree que eso es lo que realmente está haciendo que acabe lo que es la vida. ¿Y qué es lo que produce el metano? Los peos. Digo, o sea, voy a hablar de eso ahora, pero... Yo creo que... ¿Qué en el océano? Yo creo que más que nada tiene que ver mucho con lo que estabas hablando de los greenhouse, ¿verdad? Que es como... es como una capa que no va a dejar que el calor salga realmente, ¿verdad? O sea, del planeta Tierra y lo que hace es que acelera lo que es el calentamiento global y este tipo de cosas. O sea, yo creo que es dentro de todo, creo que es el foco duro de lo que el metano... del problema o del peligro del metano como tal. Ok. Sí. Pues es que yo busqué información hace poco de la gente vegana. Porque supuestamente ellos están en contra de... pues, número uno, el maltrato de las vacas y demás y número dos, de cómo las crían porque eso crea la manera en que las alimentan y qué sé yo. Ajá. Crea el greenhouse effect. Y ayuda con el greenhouse effect. Pero esas personas consumen soya y las fincas de soya producen más gas metano que las mismas granjas de vaca. Los aguacates, bro. También ese otro alimento que ahora mismo, como está trending, pues... Están como que creciendo las fincas. La transportación, las fincas, todo esto está más o menos al nivel... papi, overconsuming full, ¿me entiendes? Como que hay tanta demanda para estos productos, pues simplemente porque están trending que, papi, también exceden el nivel de... la transportación también. Eso no viene en carros eléctricos, también para transportarlo por aviones, por barcos. Eso también tiene un montón de químicos. Y cuando es alarmante el porcentaje de peligro que tiene el planeta por los gases metanos, como que, ¿sabes ese dato? Como que estamos en peligro, como que cabrón, hay que bajarlo, nos vamos a morir para el carajo como en 15 años. Pues no, mira, realmente del metano como tal no, pero el problema sí son los gases que emitimos más el CO2, ¿verdad? Desde que vino la era esta de la industrialización, que todo, por ejemplo, todos los carros, todas las industrias tirando todo esto, este CO2 al aire, pues esto es lo que está haciendo, obviamente, acelerando lo que es el calentamiento global. Y como te digo, está siendo tan acelerado, tan rápido, porque nosotros, nuestros cuerpos son cambiantes y nuestros cuerpos están diseñados para adaptarse, ¿verdad? Se han ido adaptando durante todo, evolucionando un montón de años. Pero el problema aquí es que la velocidad en la que se está haciendo, se cree que lo que pasó, lo que pasaba en un millón de años está pasando en 100, 200 años. Entonces, es algo que nosotros lo hemos acelerado tanto que no vamos a poder vivir en un planeta con un tipo de calentamiento global así por los mismos gases que nosotros estamos emitiendo como tal. Y que tú piensas de la gente que dice que esto es una agenda. Como que, ok, primero la enfermedad, el COVID, qué sé yo, pues ahora dicen que va a ser el calentamiento global como que lo próximo para controlar a la gente. Como que, mira, nadie va a poder salir de sus casas por el calentamiento global. Dicen que es parte de una agenda también que los gobiernos van a decir, ah, pero ok, pues el calentamiento global es lo próximo que vamos a usar para controlar a la gente. ¿Qué tú crees de eso? Pues yo lo que, de eso, pues no te sé decir tanto. Yo lo que sí sé como tal es de que en el planeta han venido tiempos bien fríos, han venido tiempos bien, bien calientes, donde vienen las extensiones masivas. Y que realmente ha sido como un ciclo, ¿verdad? Donde se empieza a calentar el planeta un montón, se empieza a enfriar el planeta un montón, se empieza a calentar el planeta un montón. Y esto va pasando y pues estamos en el transcurso de uno de ellos, simplemente lo estamos acelerando al gas. Estamos haciendo algo que jamás y nunca se había visto, ¿verdad? En la historia del planeta. Historiadores, arqueólogos, etcétera, que nunca habían visto, pero es más por nuestras emisiones. Literalmente, la emisión de gas de CO2 es lo que tiene el planeta tan fucked up en cuanto a lo que es el calentamiento global. ¿Y qué es peor? ¿Eso que estamos hablando o los plásticos? Los plásticos es bien malo, y más ahora con esto del microplástico, porque el microplástico ahora mismo está en casi todo lo que estamos consumiendo hoy en día, en las botellas de plástico que estamos bebiendo nosotros todos los días tienen microplástico, un montón de cosas. Está difícil. Pero la cantidad de plástico también queda en el agua. Sí, no, oye, se cree que desde que se creó el primer plástico, el primer plástico que se creó en el mundo todavía existe, ¿me entiendes? Está claro. Porque el tiempo... No hay manera de destruirlo. Tú lo reciclas, pero es para hacer más plástico. Eso no es algo que desaparece. Entonces, hay tanto plástico en el agua, tanta basura, y los mismos animales lo consumen. O sea, todas estas ballenas que abren la boca, tú sabes cuánto plástico se tienen que tragar también a la parte de los animales, ¿me entiendes? Pero... Yo he visto tecnología, bien cabrona, que recoge como que basura, que es un sistema de redes o algo así que va chupando, cabrón, eso recoge un cojón de toneladas de basura. Eso es como un rumba, eso es como un rumba para el agua, pero tú sabes cuántos rumbas hay que poner para cubrir el mundo, cabrón, que los pongan por el día cuando se vayan a trabajar y por la noche ya está el agua limpia. Entonces, que el planeta, el mar océano es tan grande, ¿verdad? Cuando yo estuve en Australia, yo hice un estudio de microplástico y lo que hacíamos era con unas mallitas, recogíamos, pasábamos ciertas distancias en ciertos lugares determinados, poníamos unas mallas en la superficie porque estaba... Oye, el microplástico es otro problema también. El microplástico o los plásticos no están solamente en una capa de agua. Pueden estar en la superficie, pueden estar la mitad de agua, pueden estar en el fondo, dependiendo de la composición del microplástico o del plástico como tal. Entonces, es bien difícil porque puedes tener plásticos que están arriba y puedes venir y recoger todos los que están arriba, pero los que están en el medio, los que están en el fondo. Y entonces, ahí es que está el problema realmente. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo estaba estudiando los que eran más de la superficie y lo que hacíamos era arrastrábamos estas mallas y por cierta distancia sacábamos todo de ahí y de ahí empezábamos a cuantificar entonces la cantidad de microplástico. Y yo nunca pude terminar completamente ese estudio porque vino COVID, pero dentro de lo que estábamos haciendo era alarmante. Era alarmante y eso era solamente un lugar en Australia. Que Australia, dentro de todos los lugares, que más recicla, que más tratan de cuidar sus océanos. Y como quiera estaba así. Y como quiera estaba así. Yo no me imagino, por ejemplo, entiendes, lugares como por ejemplo Estados Unidos, etcétera, las costas de Estados Unidos. Tiene que ser fuerte. Es lo que viene por ahí. Mira, ¿y qué tú piensas del submarino ese que se descabronó en el Titanic? Que bajó, que tenía un control que era como un control bien porquería. Peor, loco, porque eso es un control oficial de Gamecube. Eso era un control que tú compras en Walmart para jugar PlayStation que si tú vas para casa es un pana tuyo. Y tiene ese control, ese pana es una mierda, cabrón, porque te está pasando el control más porquería. Eso es lo que esa gente tenía para bajar al fondo el mar. ¿Qué tú piensas de eso? Como que eso era esperarse o... Sí, mira, lo que pasa es que cuando tú estás en el océano, es la diferencia de cuando tú estás afuera y empiezas a bajar, las capas de presión se empiezan a acumular. Por eso es que es tan difícil estar en el fondo y poder hacer algún estudio porque la presión que tiene algún objeto para aguantar en esas profundidades es bien poca. Por eso casi nadie se atreve a meterse al fondo del mar, ¿verdad? Porque sabes que cualquier cosa puede explotar, cualquier cosa puede salir mal en esos momentos. Cada vez que algún vehículo o algo se mete al fondo del mar, realmente es de esperarse que estas cosas puedan pasar. Es un riesgo, es un riesgo, sí. Es un riesgo que te estás tomando como persona o como inversionista en cuanto al equipo, etcétera, ¿verdad? Es un equipo que tienes que estar dispuesto a perder. Y como persona, te escucha bien trágico, ¿verdad? Pero tienes que estar dispuesto a que sabes que hay una probabilidad bien grande de que te pase algo. Ay, claro. ¿Te acuerdas que tocamos nosotros los días el tema de un tipo que estaba metido debajo del agua? Este... Que lo tocamos con Fly. Y que estaba como 10... No, en Buster, que fue para el espacio. Ah, no, eso fue con Kiko. ¿Fue para el espacio o fue debajo del agua? No, estuvo 100 días bajo el agua. Estuvo 100 días, o sea, no bajo el agua como que sin respirar. 100 días en un espacio, era como si fuera un submarino. Y él estuvo viviendo ahí por 100 días. Cuando salió, él había retrocedido en edad y en salud 10 años. Él estaba 10 años más joven. Por vivir 100 días bajo el agua, no sabemos si es la presión, no sabemos si la calidad del agua por los filtros que tenía ahí era mejor, no sabíamos si el aire no estaba expuesto al sol. Tanto como otras personas, el aire, la calidad del aire tiene que ver también un montón ahí, me imagino. Nunca había visto algo así. Oye, le voy a buscar porque eso está bien interesante. 10 años menos. 10 años menos por estar 100 días. Eso es lo que nosotros dijimos, carón, se está entonces un año completo. Vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá, vamos para la escuela. Salud bebé, ¿te te imaginas? ¿Qué haces, bro? Eso está bien, genial. Sí, sí, eso está bien crazy. Súper cool. Este, siguiendo lo del Titanic, algo que yo vi bien cabrón es que como obviamente luego de una cierta presión, pues los cuerpos se joden, se desvanecen. Pues dentro del barco lo que quedan son los zapatos y la ropa de la gente, loco. Súper creepy. Es que la gente, es bien difícil tú explicarle a alguien lo que es presión. O sea, todo lo que está encima de ti está haciendo una fuerza al, al, como que para el centro. O sea, no sé, es bien, ¿cómo te digo? Es inhumano tú estar ahí. O sea, el cuerpo no está acostumbrado a eso. Es como tú estar en el espacio y el cuerpo no está hecho para estar en el espacio tampoco. El cuerpo está acostumbrado a la gravedad. Tú naciste con gravedad, te has criado con gravedad. Tú salir al espacio te jode los músculos, te jode todo. Tú no puedes vivir allá arriba, ¿me entiendes? Tampoco puedes vivir bajo esa presión. Estaría cabrón que inventen como una tecnología, que sea una luz, que pueda prender el océano en lo más oscuro sin afectar la, ¿no entiendes? La vida marivillosa. Ajá. Joder, bueno. O sea, es como, ¿cómo es que se dice lo? Infrarrojo es lo que te deja ver por la noche. Night vision. Night vision, pues night vision, pero underwater. Como Derby. Dave. Pero, ¿cuánto tiempo tú puedes estar debajo del agua? Hermano, eso es como, ¿cómo te digo? Relativo, ¿verdad? Porque yo no compito. Yo lo hago porque me gusta y por mis tours y porque estoy todo el tiempo ahí, ¿verdad? Cuando tú te preparas para competencia es bien diferente. Son dos interacciones completamente diferentes. Pero yo personalmente puedo estar más de dos minutos, tal vez, normal. Si me preparo para competencia, debería estar mucho más que eso, ¿verdad? O tal vez estaría más que eso, dependiendo también la modalidad que cambia. Si tú quieres, por ejemplo, bajar bien hondo, tú puedes bajar con pesa y sin chapaletas, puedes bajar con chapaletas sin pesa, puedes bajar aguantando una soga. Hay diferentes formas de hacerlo, ¿verdad? Hay un montón de competencias de eso. Pero creo que el récord de aguantar el tiempo bajo el agua, yo no me acuerdo si eran casi 20 minutos o algo así. David Blaine era, ¿no? David Blaine hizo un récord de va por agua. El que es un mago que se puso un tanque. Sí, yo creo que era, que estuvo como 20 minutos. No sé si eso. No sé si él, yo creo que no, porque fue un apneísta, fue un apneísta. Alex, si me escucha Alex me regaña, pero él me había dicho quién era el nombre. Alex es como el único instructor aquí en Puerto Rico. ¿Y por qué no se muere? O sea, yo sé que él estuvo meses y meses como que entrenando su cuerpo para aguantar todo eso. Tú puedes expandir tus pulmones técnicamente con cierto ejercicio. Tú los sobrellenas de aire y haces ciertos movimientos que el pulmón tiene la capacidad de ir expandiéndose. Eso le va a caber más oxígeno, ¿verdad? Y la teoría dentro de aguantar realmente la respiración es que tú quieres tratar de botar la mayor cantidad de CO2 del cuerpo, ¿verdad? Que es lo que realmente te hace que tu cuerpo quiera respirar y tenerla llena de oxígeno limpio. Entonces, por eso hay técnicas que normalmente son respiraciones profundas, llenando, ¿verdad? El diafragma, el pecho, el cuello, todas estas áreas. Y ya cuando estás exhalando, es exhalando como con fuerza, como poniéndole un tipo de presión. Por ejemplo, la lengua se la ponen en el cielo de la boca para que cuando tú fuerces eso salga la mayor cantidad de CO2 posible y tengas más oxígeno y menos CO2. Con eso, pues tú te, tú te, ¿cómo te digo? Expandes la cantidad de tiempo que puedes estar si necesitas el oxígeno realmente de nuevo de vuelta. Ok. Ya lo cagaron, pero si estuvo 20 minutos, en el minuto 19 con 30 se van a tener que estar... O sea, por lo menos, no creo que es el mismo, pero él salió así, todo violeta, casi desmayándose. Uy, cagaron, está malísimo. Y empezó como... Búscalo ahí, ¿cómo se llama? Pero es como la gente... David Blaine Underwater. Es también como la gente que toca trompeta, que los cachetes... Dante, no puedes ponchar, ¿verdad? Cuando estás... No, no, tengo la compa aquí. Pregunta a HGPT. Pues la gente que toca trompeta, los cachetes se le ven bien grandes porque tocan tanto y hay tanta presión que los cachetes se estiran. Eso es lo mismo, imagínate con los pulmones. Tú los puedes tener para que se expandan y cojan más... Casi 25 minutos, brother. Hacho absurdo, bro. ¿Cuál es ese? Casi 25 minutos. ¿Cómo se llama? 56 años tenía, te voy a decir el nombre. Herbert Nitsch. En el 21. Ya lo sacó. No interesa. Ah, no, no. A mí me sale aquí 11 minutos y 54 segundos. Esto está bien out of date. Pero aquí se llama... No sé cómo se llama ahora. Creo que esta persona que está aquí fue un hombre. Fue en el 2021, ¿verdad? Y el nombre de él... Ah, ¿lo estás enviando? Ah, no. Esto es otro pano. Está bien. Claro, pero a 20 y pico minutos está... 20 y pico minutos está creíceo. Budimir Sobat tiene como un nombre... Es de Croacia. Tiene un nombre como medio raro. Pero son 25 minutos que aguantó el pana. Que sea él el más que haya aguantado o no, 25 minutos es un montón. Obviamente esto es apnea estática. Hay diferentes tipos de aguantar la respiración, ¿verdad? Apnea estática es mayormente en una piscina. Pones tus dos manos en la parte de arriba de la piscina. Aguantas tu respiración y hundes la cabeza, ¿verdad? Y hay una persona que está pendiente de ti. Te toca para que tú le respondas tal vez tocándolo de nuevo. Como que estás bien, ¿verdad? Y no dejas pasado algo ahí. Y ahí van contando. Pero es básicamente sin moverte. Sin moverte. Y como que bastante cerca de la superficie, ¿verdad? Tienes la cabeza más o menos. Sí. Mira, ¿tú has usado inteligencia artificial para algo de tu vuelta como biólogo marino? Por ahora no, más. No lo has usado para absolutamente nada. Algo de AI, este chat GPT. Yo creo que tal vez sí lo he usado como que si tengo alguna pregunta ahí random del momento. Sí, lo usas como un Google. Como si fuera un Google, porque sé que va a ser un poquito más preciso y ahí mismito me va a contestar al momento y tú sabes que Google a veces tienes que estar buscando y hay fuentes que son... Y te empiezan a silar y un montón de porquerías. Sí, y hay gente random que te pone una estupidez en Google, ¿verdad? So, yo creo que chat GPT es un poquito más reliable en eso. So, sí lo he usado para ese tipo de cosas, pero realmente no como que para... Como que mezclarlo con lo que yo hago, ¿verdad? Con lo mío de Blue King's Orwell. Y como que es lo más avanzado tecnológicamente que hay ahora mismo para lo marino. O sea, sean radares, o sean este, lo que sea. ¿Qué tú piensas que es lo más avanzado que hay ahora mismo? Fíjate, no tengo idea. Una muy buena pregunta. Para lo marino, déjame ver qué es lo último que están usando. Tienen que inventar un submarino que aguante más presión y que... Yo sé que están bregando con estos vehículos, ¿verdad? Que de marino, que ahora están mucho más avanzados, con los domos abiertos, para que las personas puedan ver más. No son estas cápsulas bien pequeñas, son en vidrio, etc. Pero realmente en equipo, es una muy buena pregunta. No tengo ni idea. Es que, como te digo, esto todos los días cambia tanto. Todos los días es como que hay cosas nuevas, todos los días están ahí. Y si tú no estás ahí updated, full, 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 papi, en un día te pierdes de 20 cosas que están haciendo nuevas en el mar. O de que han encontrado nuevas. Todos los días encuentran animales nuevos en el mar. Todos los días encuentran cosas nuevas en el mar. Es absurdo. Y eso va a seguir así hasta... ¿Cuál es el animal más raro que tú has visto? El animal más raro que yo he visto, te voy a decir ahora. Para pensar, es una buena pregunta. Nunca lo habían hecho. Yo he visto cosas raras, déjame decirte. ¿Fuera el agua y adentro la agua? Hacho, eso es como un Pokémon, cabrón. Prácticamente eso. Literal, literal. ¿Cuál es el Pokémon más raro que tiene tu Pokédex? Te voy a decir ahora. Estoy pensándolo, estoy aquí pensándolo. El Mewtwo, el Mewtwo. El Mewtwo. El Mewtwo de tu Pokédex. ¿Cuál es el animal más raro que ustedes han visto? Estoy pensando. Ah, yo creo que... Estoy pensando, es una pregunta súper buena. Yo creo que lo más raro que yo he visto y así que me dio miedo. Yo creo que fue como una barracuda. Una barracuda. Y como tenía los dientes, no sé, un animal que tú lo ves así de frente de cerca y es como que cagante. ¿Lo viste de frente? De frente, pa. Yo creo que yo estaba en, no sé si era Ikako. Era un sitio bien llanito. Y estaba haciendo snorkeling. Papi, me vio esa pendeja de frente. Y ese animal es tan rápido. Realmente no sé si eso ataca a los humanos o no. Eso dicen. Lo que pasa es que las barracudas, los tiburones, ¿verdad? Estos tipos de animales son animales que la mayor parte de sus ataques son por confusión, ¿verdad? Son animales que están en lugares tratando de buscar comida y en lugares que hay poca visibilidad, etc. Pues están ataques por confusión. Yo no diría que una barracuda, si te ve por ahí... Te va a zumbar. No. Ahora, si tú estás en un lugar cerca de la costa, que tal vez no hay mucha visibilidad, ¿verdad? Que el agua está medio sucia y que son lugares que hay, por ejemplo, sardinas o cosas así que ellos tienden a comer y tú tienes, por ejemplo, una pantalla, que es lo que dicen, o algo brilloso, pues ahí sí. Te zumba. Ahí estás como que es un poquito más en peligro. Yo mismo, si yo voy a entrar al agua un día, que el agua está bien sucia, yo me quito mis pantallas, yo me quito todo, yo me quito... Ahora, si yo voy a entrar al agua con el agua limpia, no tienes ese problema. Dicen que nunca te pongas como que traje baños bien, este, con colores bien brillantes. Sí, porque eso se llama un point of interest. Tú nunca quieres ser como que un punto de interés, dependiendo, ¿verdad?, qué tipo de vida marina va a estar alrededor de. Cuando tú estás, por ejemplo, con un tiburón, pues tú no quieres ser un punto de interés. Tú no quieres tener algo que el tiburón se quiera enfocar en ti por tu color o por alguna prenda o algo así, ¿verdad? So, sí, tú tratas de evitar eso. Dentro de mis tours, por ejemplo, la gente me pregunta y yo le digo que no porque lo que nadamos mayormente son con tiburones gatas dentro del tour, ¿verdad?, mío. Y yo le digo a las personas, mira, con el tiburón gata, pues tal vez este problema no está. Tal vez si estuviéramos con otra especie o si estuviéramos yéndonos a mar abierto, que a veces he hecho esos tours también. Cuando voy a mar abierto, cero colores brillantes. Voy a tratar de tener cero prendas, obviamente, para estar lo más safe posible dentro de todo, ¿verdad? Bueno, pero sí, volviendo al punto de que es lo más loco que yo he visto, bueno, a mí me friquean un montón, yo no sé si ustedes también, las anguilas. ¡Hacho! ¡Hilla, cabrón! Que también son animales que con los dientes así para afuera, ¡hacho! Sí, vi una en Maldiva, estaba pensando, es difícil, ¿verdad?, como que a veces cuando tengo una pregunta, estaba pensando y yo creo que vi una anguila una vez, estoy seguro que había en Maldiva, y parecía como un leopardo dentro del agua, y yo sabía el nombre, científico y todo, pero ahora mismo, desde hace muchos años, la cuestión fue que cuando yo la vi, su blending, parecía un leopardo, pero su blending con las rocas y todo eso, era bien difícil verla. Yo como que estaba cerca y un pana me hace como que no te peguen mucho, hay una anguila, ¿verdad?, y cuando yo la veo, como que es de los pocos animales que realmente yo le doy su súper respeto, y no es que le tenga miedo, pero no trato de hacer mucho con ella, o sea, siempre tiene la boca por fuera, tú le metes todos los dientes ahí. ¡Anda, pal carajo! Dentro de todo, es de los animales que más te pueden intimidar cuando tú estás en el agua, sí. Este, cuando estaba buscando información, vi lo de los calamares gigantes y supuestamente hay anguilas gigantes. Hay anguilas gigantes, claro. ¡Horrible, cabrón! Eso tiene que ser horrible. Cabrón, que las que han encontrado son grandes, pero son bebés. Eso significa que estiman que si las llegaran a encontrar adultas, son... En su prime. Cabrón, una cosa ridícula, cabrón, de lo grande que podría ser esa mierda. Hacho, ¿tú tienes más en un diente de eso, bro? Hacho, no. Yo le tengo un respeto, cabrón. El animal yo creo que lo más raro que yo he visto es un ave de rapiña, cabrón. Está crazy. Está crazy, sí. Hacho, eso... Pero en el agua, ¿qué es lo más raro que has visto en el agua? ¿En el agua? Yo le tengo respeto al mar, cabrón. Yo no me he metado a buscar un carajo ahí. De verdad, no te meto a... ¿Te han cogido agua viva? Mira, desde aquí tengo todavía la marca. Me cogió una de las más peligrosas dentro de todo y fue aquí en Puerto Rico, mano. Se llama una... En inglés se llama Portuguese Man of War. Ok. Ya lo conocé de nombre, bro. Portuguese Man of War. Sí, si buscas información así. Nunca lo he escuchado. Es bien linda. Es como azulita, ¿verdad? Así, chiquitita. Pero sus tentáculos son bien largos. Y lo bien curioso de ella es que no es un solo organismo. Son muchos organismos viviendo juntos. Ok. Este... Es como una urbanización. Ajá, es como una comunidad. Ah, cabrón, sí, diablo. Yo he visto... Hay personas que han muerto por... Ajá. Y todavía yo tengo las marcas de la quemadura que me hizo en todo el cuello. No se me ha ido. Y mi suerte, a diferencia de muchas otras personas que le ha pasado esto, ¿verdad? Que no tuve que ir al hospital, ni que tuve como que alguna percance así full de salud. Es que tenía vinagre conmigo. Siempre en el bote tengo vinagre. Ok. Y tan pronto me pasó, yo sentía que me estaban cortando el cuello literalmente con un... Con una cegueta o algo. Si ya tú sabías lo que había pasado. No, sí. Yo me tapé y fui para el bote lo más rápido que pude. Solté todo lo que tenía, literalmente. Fui al bote lo más rápido que pude y me empecé a tirar este... Vinagre por todo el área del cuello para matar el veneno. Y yo digo que eso fue lo que a mí me salvó. Obviamente yo tenía el cuello. Yo tengo una foto. Yo tenía el cuello, bro. Como así. ¡Anda! Yo parecía que tenía dos cuellos. Era absurdo. Entonces, como que obviamente yo estaba con mi viejo ese día pescando. Estaba muy lejos solo. Se fue de allí. Me quería llevar al hospital y toda la vuelta. Pero dentro de todo, no sentí nunca cambio, ¿verdad? En mi respiración. Podía respirar bien. No me ocurrió ninguna situación alérgica así grave. Pero si no llego a haber tenido el vinagre, hubiera sido bien feo. Porque eso empieza a taparte lo que son las vías respiratorias. Y el área donde te cogió también. Y me cogió en el cuello. Entonces, como que, bueno, era un área bien peligrosa realmente. Y fue bien fuerte, mano. De verdad, después de ahí yo como que... Yo siempre uso wetsuit. Para eso es que uno usa un wetsuit. Obviamente te ayuda con el frío, etcétera, etcétera. Pero más que nada eso es para protegerte de este tipo de animales. Y yo no los usaba. Y ya cuando voy a mal abierto los estoy volviendo a usar por esa raza. Es la razón principal. ¿Y tú lo viste? No lo vi. Lo supe que era, ¿verdad? Cuando me cogió y empecé a tratar como de romperlo. La vi como rompiéndose. Pero no la vi antes de que me cogiera. Anda. Sí. Y brotherly, los tentáculos bien largos porque me empezó por aquí, ¿verdad? Por aquí fue que empezó. Pero cuando seguí sacando, me cogió hasta el otro lado. O sea, fue completo el cuello. O sea, no me dio un break en todo el cuello. Y ya. ¿Y tenían guantes? ¿No te pasó nada en las manos? Sí, tenía guantes. Siempre porque como estaba pescando con arpón, siempre teníamos guantes. O sea, esa fue la suerte también. Porque si no, me hubiera cogido las manos y me la hubiera... Eso está caro. Con arpón con pistola. Dios, eso está cabrón. He visto videos de gente pescando como Point of View, que tienen la cámara al frente. Y papi, tienen una precisión, bro. Como que es como... En cierto sentido, como que tú tratas de darle al pez... No sé qué fue el video que yo vi. Yo creo que fue en TikTok. Uno de los peces más fuertes. No me acuerdo el nombre. Pero el tipo tenía que darle un sitio en específico para que él no se fuera volando porque te iba a arrastrar. Esa es parte de la estrategia. Como que el animal muere al instante. Sí, hay como que ciertos puntos, ¿verdad? Que donde está, por ejemplo, la columna o la espina. El espinazo le dicen que si tú le das ahí... Lo paraliza. Lo paraliza. Lo paraliza, ¿verdad? Paralizalo cerca de áreas donde sea, por ejemplo, el cerebro o algo así. Esos son los lugares que tú tratas de buscar para claramente evitar que cuando le des un tiro te lleve todo tu equipo. Porque hay animales que son bien fuertes, ¿verdad? Hay animales que son bien grandes. O sí, estratégicamente uno trata de darle un buen tiro. Porque si le das un tiro, por ejemplo, por la parte de arriba o algo así. Y es un pescador que tiene tal vez la piel bien dura. Te va a llevar el equipo y vas a estar un rato tratando de cogerlo. Está bien curioso que yo vi que el tipo, este... Como que pescaba uno y se lo ponía aquí en el... Y yo, bro, pero... ¿Qué tú quieres? Como que tú eres escarnado también. Sí, sí, sí. Como que se lo enganchaba aquí. Tenía una rister y yo, pero... Si tú supieras que eso lo hacen en... Es bien común como que en esos países europeos y eso, en Europa. Pero aquí en Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, lo normal es... Yo tengo... Yo estoy en el agua. Tengo mi arpón. Ese arpón tiene como una línea que flota, flotante. Se llama un float line. Y ese float line va amarrado a una boya. Y en esa boya es que tú tienes donde tú pones los peces. O estás tú y los peces están allá. Ok. Y yo pienso que esa debería ser la forma. O los coges y los pones directamente al bote. O los coges y los pones lejos de ti. Pero tener un pez cerca de ti... Cuando pasan ataques a pescadores que tú ves por ahí... No sé si han visto que hay gente pescando y de repente viene un tiburón y lo quiere morder. Mayormente tú te pones a ver, es que tienes los peces aquí. Entonces tú nunca sabes de qué dirección viene un tiburón. Eso está el garo. Eso está el garo. Yo nunca en mi vida, nunca, no importa en qué país esté, me pondría un pez muerto aquí. Nunca. Ahí no hay break ninguno. Y te conviertes en la carnada tú. Claro que sí. Y te han hecho tumbes. Como que tienen la boya y pones peces ahí y viene un tiburón y te tumbas. Sí, siempre. Papi, son ociadores. O tiburones o barracudas son mayormente, pero mayormente tiburones. Tú te das cuenta pues claramente por la mordida, ¿verdad? Y que el tiburón si muerde una vez, cuando tú vas halando se queda. Como que trata de coger un poquito más. La barracuda normalmente muerde, es un poquito más pequeño y se va. El tiburón muerde y cuando tú empiezas a halar para verlo o vas hacia allá, vas a verlo. Siempre se queda por el área un rato. En verdad este podcast estuvo, cabrón. Vamos a aplaudir, cabrón. En verdad ha pasado muy, huevita. Sí, sí, gracias por el espacio. Estuvo súper cool y en verdad el lugar está súper lindo. Gracias, pa. Después hacemos un podcast debajo del agua. Estamos 100 días podcasteando debajo del agua para volver 10 años más joven. Pueden hacer uno allí en Blockings para que se tiren ahí con los tiburones y vean. Eso, ninguno ha nadado con tiburones nunca. No, nunca. No, era un delfine. ¿Y se atreverían a hacerlo? Acho, yo me atrevería. Nos tiramos de paracaídas. Pero, o sea, como que si nos aguantas la mano mientras nos tiramos. ¿Por qué tipo de tiburón? Obviamente van a estar conmigo y son tiburones gata que dentro de que los tiburones realmente no son peligrosos, ¿verdad? Los tiburones gata son de los menos, por decirlo así, no es que no sean peligrosos en nada. Pero no hay ninguna fatalidad, no hay ninguna muerte que haya pasado por un tiburón gata. Ok. Entonces, eso es lo primero. Y segundo, que su boca, el tamaño de su boca, cómo están diseñados sus dientes, su biología, no deja que realmente te pueda coger y te agarrarte un pedazo de tu cuerpo. Si no puedes, no es posible. Ok. O sea, por esa es la razón de la cual yo trato de incorporar la gente al agua y a los tiburones con esa especie, ¿verdad? Porque es de las especies que tal vez más cómodos se pueden sentir y que tal vez hay que seguir menos protocolos en cuanto a que estamos con otra especie de mar abierto, un poquito diferente a la cosa, ¿sabes? So, tenemos una invitación abierta. Vamos a considerarla. Si quieres la segunda parte. Si quieres la segunda parte. Dale, dale, dale. Un bloccito tirándonos al agua. Tú sabes que vamos a hacerlo. Porque el otro día estábamos hablando que nos hacía falta como que... Loco, vencer los miedos. Vamos a hacer algo. Yo siento que tiene que llegar un momento que uno tiene que... Si tú le tienes miedo a algo, yo creo que lo mejor que tú puedes hacerlo, salir de la zona de confort y tirarte. Porque, caray, yo me imagino que un montón de veces tú has tenido miedo y tú dices como que, yo quiero la experiencia, como que esto es lo que a mí me gusta, voy a hacerlo como quiera. Claro, 100%. Eso es lo mejor que hay. Como que yo no pienso que hay algo más cabrón para perderle miedo a algo que hacerlo. Porque tú puedes leer, por ejemplo, ah, los tiburones son peligrosos. Ah, cool, sí, eso es lo que dice eso ahí, ¿verdad? Pero no es lo que yo veo en las noticias, no es lo que yo veo en las películas, es lo que te tratan de vender. Y hasta que tú no lo haces, por lo menos los tiburones como tal, hasta que tú no estás en el agua con ellos, es que tú te vas a dar cuenta realmente. No es porque nadie te lo diga, tienes que hacerlo tú. Ahí sí que sí. Por eso es que yo... Y vamos con el caballito también. Vamos, 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 vamos. Corillo, Giovanni Guzmán, puñeto, otro aplauso. Gracias por el rato, cabrón, gracias por la buena conversación, por darnos tu output de todas estas cosas que nosotros hablamos aquí disparateando. No, igual, yo no soy súper pro, ¿verdad? En nada de esto, pero siempre, porque hay muchas cosas que emergen, pero siempre estamos tratando de buscar información nueva, cositas nuevas, y me gusta mucho el mal y siempre estoy tratando de estar en la parada. Gracias por el conocimiento, pa. Más nada. Tira tus redes para que te sigan. Mira, la mía personal es Jova Guzmán, con dos I. No sé por qué tiene dos I, ¿verdad? Eso es random cuando lo creé hace muchos años. Ya. G-I-I-O-V a Guzmán, y las de los tiburones, es Blue Kings Puerto Rico. Blue Kings PR. Más nada, ¿tienen las de ustedes? Vale. R-I-I-O.PR en todas las redes, síganme por allá. Alfredo Zumba. Alfredo H.A.E. Oficial Instagram, Alfredo H.A.E. TikTok. Y busquen comeme en Uber Eats y comeme underscore con gusto. Sí. ¿Verdad? Sí. Más nada, ya tú sabes que estás escuchando a los más influyentes, si no estás suscrito, suscríbete, meter a la campana y para salir huevos. ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!